Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Miren a la amigocha cómo está de guapa hoy. Me voy a poner así para que puedan ver. Esperen, miren. Zapatos altos, un romper. Y es que vamos a ir a una boda. A la boda del sobrino de Alex, o el primito de Alex, de Andrés. Y todos andamos aquí arreglándonos. Ya le voy a mostrar a Rebeca. Miren, ¿quién va a entregar las flores? No sé qué es lo que va a hacer, por allá va a caminar. Una niña de las flores. Una niña de las flores, miren qué bonita. Ven para acá. Una vueltita. Espérame, espérame, me pongo lejos yo. A ver, una vueltita. La cara bonita de las chicas. Miren el pelo, cómo se lo hice. Rollitos aquí, a ver si le dura. Ella tiene el pelo muy liso. Y las flores que no te lo quites. Pero miren qué bonita. Y aquí está la chiquita de la gacha, la conchiquila. Una vueltita. Una vueltita. Miren, chicas, qué bonita. Con sus zapatos platabandas. Su maquillaje hermoso que ella se lo hizo. Y Santi, que se está arreglando. El galanazo. Miren, miren nomás eso. Tan guapo. Ponchón. Y miren el que va a cazar. Aquí está. Muy guapo. Uy, uy. Está. Mira eso. Preparándose, preparándose. Y el amigo hecho, pues también se está preparando. Así que ahorita, y a Lauren y a Alexandra también. Miren eso. Una vueltita, por favor. Una vueltita. No, prohibido, prohibido. A ver, a ver. Una vuelta. Papi, el amigo hecho anda muy guapo. Ahí hay otra. Ay, qué lindo, papi. Gracias. Está súper guapo, mi amor. Gracias, mi niña. Miren, la princesa. Y ahora la abren. Una vueltita. Una vueltita. Uy, qué guapa. Súper bonita, mi amor. Miren el tío. A ver, tío. Desfila, por favor. Como modelo. Más, más, que estás oscuro. Más. Eso, eso. Más, más. Te ves muy oscuro. Ven. Ay, está como Alex. Ay, pero da la vuelta. A ver, una vueltita. Qué guapo. Miren esa belleza. Uy, allá. En la luz, mi amor. Guau, papi. Miren qué guapo está mi niño. Les cuento que Santiago no le encontramos pantalón de su talla. Por eso está usando esa bermuda. Son de igual de salir, pero no le encontramos pantalón largo. Entonces, por eso está usando esa bermudita. Está en ese proceso de crecimiento donde nada le queda. Entonces, ni modo, paciencia hasta que lleguemos a la talla correcta. Pero sí. ¿Ya? Falta la tía. Claro, falta la tía. Dime. Yo quiero decir. Ay, ¿quieres un poquito de pintura? Sí. Bueno, vamos, pues. Yay. A ver, la tía, una vueltita. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Ya estamos listos. Esperando a que nos busquen. Que nos recojan. ¿Me puedo chicle? ¡Niop! ¿Te quieres chicle? No, ya nos vamos. Siéntate bien, mi amor. Siéntate bien. Eso. Eso. Chica, llegamos a la boda. Miren esto tan bonito que les voy a mostrar. Miren tan bonito. Me encanta eso de la decoración. Los plátanos, los bananos allí. Guau, aguacate, amor. Mira. ¿Viste los aguacates? Sí. ¡Qué belleza! Mandarinas. No, esta boda me encanta. Bien campestre. Mira. Eso está muy lindo. Mirador Totuma. ¿Totuma? Tachuma. Tuchuma. La boda es aquí atrás. Quizás le voy a poner. Este. ¿Cómo se llama? Música. La boda es el sapo. Qué bonito. ¡Beki! ¿Qué? ¡Papá! ¡ история! Ad Councils. ¡Fly. ¡Sou tenuente! ¡Sou tenuente! ¡Sou tenuente! ¡Sou tenuente! ¡Sou tenuente! ¡Sientuente! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí estoy con parte de la familia. A ver, Lucia, preséntate. Hola, mi nombre es Lucia. Hola, amigochas. Hola, amigochas. Soy la hija de Azucena. Perdón. La sobrina Azucena. la vas a confundir más tu esposo, presenta a tu esposo mi esposo y este galanazo que está acá y el galanazo buenas, ¿cómo le va? mucho, mucho a ver, presentense yo soy yo 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 no hay honra yo soy la empresa de Alex y el es mi esposo y el es mi esposo y el es mi esposo el nombre es Dani ¿tú estás viendo? ¿todo bien? yo te leo solo que con la luz y a Marisola Carol Juanes, Juanes hola Juanes, saluda yo soy muy tímido Carol, la hija mayor de Lucía ¿soltera? no 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 por favor hermano como así ¿qué edad tiene? muchas gracias mira no este no deja a la hija de mi novio bueno como ustedes lo pidieron aquí está la más apetecida por todos la más hermosa hola amigocha la mesa de la recocha la más buena estamos esperando estamos esperando la comida pero la hija de la recocha la migocha te van a pedir que haga canal es que acá no era tan bueno ¿qué pasó? ¿me muestran la comida? ah eso de la comida aquí es un pechuga el pechuga es un pollo aplanado pollo aplanado porqué porque ¿qué? madre ¿Esto lo puedes comer con las manos? ¿Esto lo puedes comer con las manos? ¿Esto lo puedes comer con las manos? ¿Como las vinitas? ¿Y si ha que sea eso? ¿Se le cayeron? ¿Como las vinitas? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Hola! ¡Buenos! Bueno, ok Chicas, estas son como unas habitaciones Hay una cama allí adentro Está más chévere Son como unas carpas Pero con colchonetas Y aquí el amigo Chuyo Estamos caminando ¿Me rendí ideas? Sí, está muy bonito por aquí Está muy lindo Está la casa Están las afueras de igualdad ¡Mira, una tapara! Agarra el amor Esa es una tapara ¿Y eso se coloca? Esa se usa para la... Esto tiene tu mamá uno Ah, una totuma Sí Esto lo hacemos tapar así ¡Wow! Una manualidad genial ¿No me la puedo llevar? ¡Ay! ¡Lástima! Cuando vayas al lento compro Ya para allá no papi Ya está en la casa Muy bonito este lugar Me encantó Ay, mira, yo ando muy sexy Pa' que es un romper Y está haciendo mucho calor aquí mi chica Entonces ando así Pero qué rico que me puse esto Porque hizo un calor Ahorita está fresquito Bueno, no tan fresco Está agradable Pero está... Está rico Intentó llover, ¿no? Sí, llovió un poquito Yo me recogí mi pelo Un poquito bellito El muchacho que yo les mostré Es Jonathan Es un sobrino O bueno, primo de Alex Entonces, al ratito No sé si logro grabarlo Pero él fue el que hizo La comida del novio Bueno, al rato nos vemos ¿Y si se comían? ¿Y si se comían? Todo lo que va en un plato se comen O si no, no se puede poner Bueno, chicas Este es Jonathan El chef de la fiesta Hola, hola Hola, mi gocha Chef profesional O sea, no me ven a mi gocha por favor Hola, hola, mi gocha ¡Ja, ja, 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 ja Aquí todos están riendo, mirad Oye, el vestido Mira que me la he vestido Mira que me la he vestido Mira por ahí, por ahí para Mira que me la he vestido ¡Dude! 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 Ay, está muy bien, ay, ay, pero ahora lo viene, ahora lo viene, ella no quería, venga por acá, venga de vestido, venga de vestido, eso, no es, no, ah, ¿será que si es? Ay, 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 miren, la abrió, mirenla bien, mirenlo bien, venga por acá te resúca la llave, eso, 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 esto, me dio miedo, eso, ¿Lle un poco más viejos de la segunda? ¿Y por qué se llama aquí de así... Suelte, suelte No sé, ¡Fran! Lo lo haces al perro, ¿no? ¡La tiran! ¿Qué opina, Selva? ¿S James Ramirez? ¿Salva? Yo no sé cómo me den 5. ¿Selva? ¡Salva! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! Vea, Santiago ¡Santiago que está temblando! Santiago Ahí mira como salta Santiago Bueno, vamos a ver Listo, listo Bueno ¿Será que esa es? Ay, parece que sí Ay, sí Un buen aplauso Excelente Bueno, pero ya hay prometido ¿Será que sí? Bueno, ya saben, ¿no? Un buen aplauso para mi amiga Que se casa dentro de ocho días ¿Qué es así, cierto? Bueno, ¿cómo se llama el prometido? Bueno, Pedro, ¿cierto? ¿Será el mismo dueño de la casa de vientos? Bueno, Pedro, ¿dónde está? Venga a ver para que nos diga unas palabras aquí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No es lo que está haciendo? Viaje a Cartagena y dei vuelta a Pie Sí, de donde se come Eso ¡Eso! ¡Levante de Ramos! ¡Fuente de Ramos! Vamos a salir a todos observando por favor nos colocamos de pie donde se encuentran los recién casados, ahí te transmito los recién casados ahora sí ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno amigos, me despido ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos en jueves! ¡Nos vemos en jueves! ¡Alla hago video! ¡Vamos amor! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!